El tema del crimen de los falsos positivos parece reactivarse en varios frentes. Una comisión de varias ONG se entregó a la Fiscal de la Corte Penal Internacional un informe con pruebas de 23 casos de ejecuciones extrajudiciales. Patricia Uribe. Tres organizaciones de derechos humanos se reunieron en la Haya con la Fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatua Benzuda, para entregarle un informe sobre falsos positivos. Retrata o describe 23 casos con aproximadamente 31 víctimas mortales y de las cuales 14 aún permanecen en condición de desaparecidas o NN. Uno de los casos expuestos fue el del menor Aldemar García, de 16 años, quien fue presentado como guerrillero muerto en combate el 23 de enero de 2008 en Codazzi, Cesar. Entre las pruebas del caso está este radiograma de operación firmado por el general Adolfo León Hernández, hoy comandante de Transformación del Ejército del Futuro, en ese entonces comandante del batallón La Popa en Cesar. En el radiograma se relaciona un combate con Bacrín y en ese contexto pone la baja de un guerrillero que resultó ser el adolescente. Sin embargo, en 2013 el Tribunal Superior de Valle de Upar encontró culpable a varios soldados del batallón porque pudo establecer que el muerto era el menor. Con la participación de un reclutador civil, la víctima había sido conducida a esta región y había sido asesinada por tropas del ejército. Los abogados de las víctimas también dijeron que el general León Hernández firmó recompensas que terminaron beneficiando a autores de falsos positivos. Encontramos que esta persona suscribe los radiogramas operacionales de casos de ejecuciones extrajudiciales pero también suscribe actas de pago a informantes de hechos en los que se pudo corroborar por parte de la justicia que se trataban de ejecuciones extrajudiciales. El informe de las ONGs fue presentado el pasado 6 de marzo también a la JEP para pedirle a investigar al alto oficial por los falsos positivos durante su comandancia en el batallón La Popa. Human Rights World había denunciado el caso previamente el 23 de febrero de este año en un informe en el que aparecen también otros nueve generales involucrados en falsos positivos.